Adelante se escribe con A de Andalucía. Adelante, porque somos millones los que cada mañana cuando salimos a trabajar o a buscar trabajo, a estudiar o a cuidar de los demás, por más obstáculos o dificultades que tengamos, siempre tiramos pa'lante. Y es que esa es una forma muy nuestra de entender la vida. Somos muchas las personas en Andalucía que pensamos que estamos ante una oportunidad histórica para cambiar las cosas. Somos miles las personas que sentimos que es hora de hacer algo diferente para que todo deje de ser igual. Vivimos en una de las tierras más ricas y más bonitas del mundo. Ser solidarios y vivir en comunidad son valores comunes que nos empoderan como pueblo para salir de la situación en la que nos encontramos. Porque Andalucía es, ante todo, una tierra integradora que abraza y cuida de los suyos. Estos valores pensamos que son las mejores semillas que podemos sembrar para un proceso de cambio. Una Andalucía que lleva en sus entrañas el cambio. Pues sabemos que en cada pueblo, en cada ciudad, hay alternativas que alumbran un camino para transformar de raíz los problemas de la desigualdad, el desempleo y el deterioro de los servicios públicos. Cada vez más personas pensamos que mirar hacia adelante es mirar a las soluciones que miles de hombres y mujeres ponen en marcha cada día en Andalucía. Pensamos que somos la mayoría quienes no queremos que nuestra tierra siga a la cabeza del paro, de la precariedad, de la pobreza y de la desigualdad. Las personas que queremos garantizar una vida digna para nuestra gente somos mayoría. Ahora toca abrir el espacio que nos permita construir una alternativa ilusionante en común. Arrojar luz y dar voz a quienes ya están protagonizando ahora mismo alternativas reales para el empleo digno y para la defensa de los servicios públicos. Estamos convencidas que la estrategia más eficaz para construir una alternativa creíble y sólida es dar protagonismo a todos aquellos andaluces y andaluzas que hacen las cosas de otra forma y que a día de hoy ya plantean soluciones a los problemas estructurales de nuestra tierra. Andalucía necesita una alternativa al PSOE, pero esa alternativa no puede pasar por las derechas. Ponemos en el centro a la gente corriente y en el centro Andalucía. Quienes firmamos esta carta abierta hacemos un llamamiento al conjunto de las andaluzas y los andaluces para crear espacios de participación donde las personas que están cansadas de ver cómo Andalucía se gestiona como un cortijo del que solo sacan beneficio unos pocos. Una llamada a todas esas personas que no quieren que otra generación se vea obligada a emigrar de Andalucía para poder buscarse la vida fuera de su tierra. Una llamada a organizaciones políticas, sindicales y vecinales. Al movimiento feminista, al movimiento de lucha por las pensiones, a la lucha por las viviendas, a los colectivos ecologistas y a todos los colectivos que luchan cada día por una Andalucía mejor. Estamos convencidas de que un proceso real de confluencia se hace construyendo espacios amables, donde no sobra nadie, donde no caben los vetos, siendo capaces de escucharnos y encontrarnos en la diversidad de culturas y de formas de entender el mundo. Nos hemos unido con la esperanza de desatar una verdadera marea verde, blanca y verde. Que logren inundar de nuevo nuestra tierra de ilusión por un cambio posible y necesario. Desde Andalucía, porque nadie mejor que los andaluzes y las andaluzas para saber lo que necesita esta tierra. Y lo vamos a hacer como hacemos todo, todos los días, con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, pero con una ilusión común. Es el momento de mirar... ¡Adelante Andalucía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!